Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal. Vamos a continuar con nuestro sistema medieval. En este capítulo quiero hacer que las nubes se oscurezcan. ¿Ok? Es decir, cuando nosotros le damos aquí, voy a buscar aquí, y cambiamos la opacidad, sí que se cambian, pero si ves, vamos a ponerle 5, son blancas. Y al ser blancas, pues no está mal, pero no es como forma la lluvia, el paisaje, sino que el modelo de lluvia, al menos el que yo tengo en consideración, es nubes negras cuando comienza a llover. Entonces, voy a quitar esto. Si yo cambio de color aquí de las nubes, y lo coloco más oscuro, no se está cambiando. El problema es, si yo le doy a refrescar material, tampoco se refresca. El problema es porque aquí está tomando el color determinado y la posición del sol. Entonces, si yo desconecto esto, ahí ya se efectúa, se cambia el color. Entonces, podríamos ponerle más oscuro, por ejemplo. Ahí ya ves que cambia. Ok, entonces ya podría ser, o dar la sensación de que esté lloviendo. Inclusive más oscuro debería ser. Este color no es. No, esto debe permanecer en blanco. Ok, entonces esto es lo que cambia el color de la nube. Bien. Así que, voy a dejarlo en 0.7, como lo teníamos. Y voy a cambiar aquí este color. Lo voy a dejar así. Ok, vamos a darle a esta cosa de aquí, la flecha, para volverlo a como estaba y a esta flecha igual. Ok. No vamos a usar esta forma de afectar al nube. Lo vamos a hacer de otra manera. Ya que más adelante vamos a ocupar el cielo de otras cosas. Así que, es importante no moverlo. Ok. Perfecto. Refresh material. Ok. Ok, entonces lo que voy a hacer en material. Vamos a, aquí, a los parámetros. Vamos a crear uno nuevo. Le voy a poner nube. Nubes. Voy a definir su valor en 1. Ahora, el vp.sky.sfere. Si venimos aquí en el panel de detalles, vamos a tener este bluepins. Que si lo selecciono, vamos a tener aquí en el material, el elemento 0. Vamos a abrir este material. Y aquí es lo que vamos a estar modificando. Este es un material bastante largo, pero simple a la vez. Hay que identificar lo que estamos haciendo. Estamos multiplicando por 1.5, un color blanco, por todas estas variables que están acá. Aquí hay un color negro, cámara vector, azul, luz, gel, o sea, sol, sol, a altura del sol. Estrellas. No, no va por ahí. Radio del sol. Radio del sol. Cloud. Aquí dice nubes. Por aquí deberíamos modificar. Pero si este de la nube viene hacia acá. Vamos a multiplicar esto. Por un... Parámetro. Un colección parámetro. Colección parámetro. Que va a ser el mp global. Y vamos a elegir nube. Vamos a ingresar aquí con el b. Y esto va a ir con emisive color. Ok. Este no va. Así que lo desconecto. Entonces ya teniendo esto. Vamos aquí a la esfera. Vamos a elegir el base. Y... Aquí... Voy a darle aquí 5. Ah, perdón. Aquí. 5. Y... El mp global. Vamos a ajustar esto. Entre el valor más positivo. Más grande. Es más blanco. Y más pequeño. Es más oscuro. Entonces hay que jugar con valores de 0.1. Más o menos. 0.01. 0.1. No. Es más oscuro. Y aquí vamos a ponerle... 11. Ok. Ahí sí. Se ve oscuro. Parece un nube más reales. Ok. Vamos a dejarlo en 1. Vamos a guardar. X 0.7. Ok. Vamos a entrar... A... Nuestro... Eh... BP... Controlador meteorológico. Vamos a abrirlo. Y vamos a ir al... Event Graph. O gráfico del evento. Ok. Aquí estoy construyendo todo esto. Aparte de la lluvia. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar esto. Lo voy a llamar... Eh... Configurar... Cielo... Color de cielo. Color... Del cielo. Y... Control C, control... Control C, control V. Nivel... Nubes. Ok. Así que no. No vamos a llamarle esto así. Va a ser... Configuración... Configurar... Nivel... Nubes. Ahí sí. Vamos a abrir este. Y vamos a cambiar este. Por... Nivel nube. Objetivo... Pasiva nube. Ajá. Voy a hacer aquí un doble pin. De tal manera que... Desde aquí... Lo voy a conectar a este pin. Bien. Entonces... Desde aquí... Ok. Es... Escalar... Parameter... Values. Llamamos... Amp... Global... Nubes. Y esto... Lo unimos con esto. Esto no va. Y de la misma forma... Acá... Set... Escalar... Parameter... Value... Esto lo iluminamos. Mp... Nube... Y conectamos esto aquí. Ahora... Lo que tengo que hacer... Después de esto... Llamar a... Nivel de nubes. Y... Lo voy a colocar en 0.1. Y aquí vamos a darle más tiempo. 20 segundos. Y voy a dejarlo en 30. Y... Nivel de nubes. Lo volvemos a setear. Pero lo cambiamos a 1. Ok. Vamos a compilar. A guardar. Vamos a darle a play. Ah. Estaba haciendo unos... Unas cosas. Y me quedé con eso. Pero ahorita lo... Ahorita lo... Lo quito. Lo quito. Bien. Entonces... Estamos ahí con nuestro juego. Comienza a cerrarse la nube. Debería ser... Cada vez más negras. No tan blancas. No tan blancas. Me parece que aún son blancas. Ah. Vamos a poner aquí... No tan blancas. No tan blancas. Creo que por el sol Jugamos un poco con el color del sol Ok Déjame ver así como se ve Ok Vamos a dejar el sol en 3 Y esto más Más blanco Y después de aquí Volvemos a 1 Y 1 acá Veamos Más blanco Son un poco más oscuras Pero no tanto Tal vez El material De la nube que está aquí Lo dejamos un poco más negro Lo dejamos un poco más negro Ok, lo voy a dejar por ahí Podríamos ajustar mucho más esto Pero Yo creo que está bien ahí Y si el sol Es muy básico Podríamos subirlo a 6 como estaba Creo que en 6 está bien Bien Ok amigos, lo vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal si son nuevos Regálenme un hermoso like Y nos veríamos hasta la próxima Hasta luego, bye